¿Qué es la estrategia de salud, de balance, de bienestar joven para la Ciudad de México? ¿De qué se trata? De prevención de conductas de riesgo, también de detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas, de promoción de salud sexual, de prevención de violencia en todas sus formas de violencia. ¿Y por qué nos llevó a esta estrategia? Este es el producto de toda esta evaluación que se realizó a estos más de 1.600 jóvenes en la Ciudad de México. Tenemos que buscar su lenguaje, tenemos que buscar cómo acercarnos a ellos y ver cuáles son sus necesidades. Hoy estamos hablando de cuídate, cuídate, como bien lo dice la canción de Liquid. Esperemos que tenga toda la fuerza que queremos impulsar y proyectar para los jóvenes de esta capital. Nos vemos muy pronto, muchas gracias, que tengan buen día.